Y esto va para todas las madrecitas en este día tan especial para ustedes Con mucho amor, y son quienes somos, son ideales, que que que, y demás cumpleas de, conches, donde confundan, porque somos de los originales Reyes, reyes de la fiesta, y con clases, saludos cordiales, allá en la Tacuca, San Sebastián, para María Rosa y la Quiche Y toda su familia, para que lo goce Madrecita, Madre linda, hoy te quiero cantar para ti Madrecita, Madre linda, hoy te quiero cantar para ti Concería de tu canto, esa canción es para ti Concería de tu canto, esa canción es para ti Gracias Madre Por darme la vida Por eso Esta canción Lo hice para ti Ache Pujilí Para Rosita Charuisa Gracias Madre, Madre, Cicalina Por darme todo tu cariño Gracias Madre, Madre, Cicalina Por darme todo tu amor No me diste riqueza ni nubos Pero yo tengo tu cariño No me diste riqueza ni nubos Pero yo tengo tu amor Saludos cordiales Con cariño Con cariño Mi madre Es un mirarlo andante No hay amor como el que yo siento por ti mamá Aunque a veces no te lo demuestre Aunque a veces no te lo diga Te quiero mucho mamá Me empate de mi ser chihuano Para su madrecita querida A Chiquito Para María Y fuerte al menos Siempre, siempre tú me llamas Gracias Madrecita linda Siempre, siempre tú me cuidas Gracias Madrecita linda A pesar de la distancia A pesar de la distancia Siempre estás en mi corazón A pesar de la distancia Siempre yo pienso en ti mamá A pesar de la distancia A pesar de la distancia Siempre estás en mi corazón Gracias Dios por tenerla a mi lado Le doy gracias a mi Dios Por tenerla a mi madre a mi lado Le doy gracias a mi Dios Por tenerla a mi madre a mi lado Madrecita no me valdes Quiero que seas mi herida Madrecita no me valdes Quiero que seas mi herida Y toda su familia Y se va mi sabor Suavecito Esta es una preguncia Preguncia de última generación